bueno pues hoy les voy a explicar cómo saber si lo que está fallando es su pila o su alternador aquí para empezar bueno déjenles explico acá en el tablero todos los vehículos cuando tú abres el switch si se fijan acá en la esquina prende un dibujito como de una batería se alcanza a ver el dibujito prende ese dibujito de como de batería todos los carros prende ese foquito cuando ustedes echan a andar el vehículo ese foquito tiene que apagarse si se queda prendido quiere decir que no está cargando el alternador esa es una de las que pueden saber si es el alternador el que está fallando o si es su pila aquí se van a dar cuenta porque a lo mejor no se mueven el carro un rato y ya que lo apaguen después de un rato la mujer no les va a querer prender este ya y puede ser que una de dos o es el alternador que no está cargando y por eso le está descargando la pila o la otra es que la pila no sirve que después de un rato cuando la pila no sirve suelta la carga y ya no prende el vehículo bueno aquí lo voy a echar a andar aquí lo que les quiero explicar es también cómo le pueden hacer para saber si su pila si es su alternador el que no está cargando aquí la prueba fácil que pueden hacer en caso de que no tengan un multímetro es no más desconectar un poste de la batería si ustedes lo desconectan y se apaga el vehículo entonces quiere decir que no está cargando el alternador si ustedes lo desconectan y se queda prendido entonces quiere decir que si está cargando en este caso si está cargando el alternador lo voy a desconectar para que vean que no se va a pagar pero no se apaga para nada aquí este vehículo tiene otro tipo de falla que es la pila si se fijan ahí me está que me está diciendo como que está cargando muy poquito para que cargue bien un vehículo tiene que estar cargando como a 14 ya 14 50 pues dice que está cargando excelente ahí me está diciendo que está cargando muy poquito el vehículo si yo desconecto desconecto el poste fíjense cómo va a subir la carga vieron cómo sube la carga yo cuando conecto la pila fíjense cómo va a bajar la carga vieron y hasta el vehículo como que se forza se siente así como que se está forzando el vehículo no sé si alcanzan a notar pues que se forzó y está la quito vean cómo sube la carga el vehículo se siente un poco mejor aquí lo que está pasando es que esta pila va a estar en corto bueno vejen apago el vehículo cuando pasa esto quiere decir que la pila internamente va a tener alguna celda en corto eso por eso cuando yo conecto la pila se empieza a forzar el alternador porque internamente va a estar en corto la pila y está ocasionando que el alternador se force para querer cargar la pila yo cuando la desconecto si se fijan sube el voltaje a 14 y feria así es como debe de estar y cuando conectan la pila tiene que mantenerse prácticamente igual la carga si acaso bajar poquito aún decir si está 14 30 cuando la conecten a lo mejor bajar no sea 14 20 o sea es muy poquito lo que tiene que variar no tanto como aquí de que la conecto y baja un montón la carga prácticamente como que si no estuviera cargando el alternador este pero bueno esa falla es la pila que está en corto internamente y cuando les pase algo así yo aquí les recomiendo no tardar mucho en cambiar la pila porque les va a dañar el regulador de hecho este ya quité yo el alternador y el regulador tenía bien un poquito que se lo habían cambiado hecho me mencionó el cliente que pues tenía poquito que se lo habían reparado más no me dijo bien el tiempo pero el regulador con eso se lo quité prácticamente está nuevecito está nuevecito el regulador de que no duró nada porque como se está forzando en querer cargar la pila pues se daña el regulador para que no le vayan a hacer mucha desidia y reparen su alternador este para que cambien su pila rápido en caso de que tengan ese tipo de falla porque si no van a estar mande y mande a reparar ese alternador y les va a quedar igual siendo que el problema va a ser la pila y nomás la van a estar gastando en el alternador bueno pues espero y les haya servido el vídeo de algo y pues igual este ya saben si tienen alguna duda o comentario pues me la dejan abajo en la caja de los comentarios y pues si el vídeo les sirvió de algo me ayudará mucho suscribiéndose a mi canal y pues bueno gracias por el vídeo eso sería todo